ustedes lo pidieron ya saben en este canal hacemos lo que ustedes quieren que hagamos así que les traemos este vídeo que me lo pidieron sobre cómo se transmite el coronavirus hola muy buenas noches a todos y a todas el día de hoy queremos presentarles un tema que consideramos sumamente fundamental que es nuevamente cómo protegernos quiere decir prevención y control de infecciones y nos queremos enfocar en un punto en particular que es el uso de cubrebocas si me pasas la siguiente por favor dentro de estos como recordatorio del tipo de transmisión de SARS-CoV-2 que es el virus que genera COVID-19 existen tres mecanismos de transmisión el primero y el que se considera más importante es a través de gotas estas gotitas como se han mencionado en diversas conferencias se producen al hablar al toser y al estornudar pero tienen un peso tal un tamaño mayor a 5 micras que lo que van a hacer es que no queden suspendidas en el aire estas gotitas van a caer ahorita que yo estoy hablando estoy generando gotas están cayendo a mi alrededor pero como me mantengo a una sana distancia estas gotas no entran en contacto con todos ustedes ni con mis compañeros estas gotas evidentemente requieren para ser eficientes sus mecanismos de transmisión un contacto estrecho menor de un metro es la distancia que en la mayor parte de los estudios se ha designado como segura el siguiente mecanismo de transmisión es a través del contacto quiere decir todas estas superficies o inclusive algunas áreas del paciente que pudiesen llegar a estar contaminadas pueden permanecer el virus en estas superficies cuánto tiempo puede permanecer el virus en las depende de muchos factores depende de temperatura de humedad de la porosidad de las mismas superficies y todo esto de nuevo es en estudios y en áreas del laboratorio entonces en ocasiones se toma se hacen estudios de cuál es el tiempo que puede persistir el virus y pueden ser desde varias horas hasta inclusive varios días lo importante de recordar aquí es que el virus en estas superficies no va a transmitirse directamente a la persona nosotros no tenemos receptores no se va a transmitir a través de mi piel pero si yo toco esta superficie si después me auto inoculo es decir toco mis ojos mi nariz mi boca en esas circunstancias si puedo estar llevando potencialmente el virus de estas superficies hacia estas áreas de entrada en mi cuerpo que tan eficiente es esta vía de transmisión aún existe mucho por conocer de este virus recordemos que día a día aprendemos en esta pandemia pero no es necesariamente uno de los tan importante como sería a través de gotas pero son tanto gotas como contactos los mecanismos que definen la mayor parte de las investigaciones como la vía de transmisión de SARS-CoV-2 y en algunas otras áreas específicamente en atención clínica por ejemplo en áreas donde se producen aerosoles se puede dar una transmisión por vía aérea estas son micro gotas que si quedan suspendidas en el aire y es importante recordarlo porque para este tipo de transmisión si es necesario un tipo específico de mascarilla que se conoce como respirador en el 95 o mascarilla también en el 95 si me pasa la siguiente bueno gracias por escuchar a esta chica en la cual nos dijo cómo se debería de transmitir y bueno dale manita arriba like o dislike no se te olvide compartirlo y hasta el siguiente vídeo chao chau